Buenos días, acá estamos nuevamente en el Salón Bellasoy, haciendo cortes solidarios. Ya es el segundo sábado que estamos haciendo de mujeres, ambos sexos. El miércoles pasado se hizo exclusivamente para hombres. Hoy estamos hasta las once y media, estamos cerrando el mes de septiembre con esto, con cortes solidarios. Y también estoy muy contenta que me haya visitado el señor José Yrigoy, nuestro intendente, la señora Marchi, la señora Ema Quirós, que son todos los consejos del liberante, como digo que ellos también nos van a apoyar muchísimo con el tema de la peluquería. Doy gracias a las chicas que están hoy nuevamente prestando su servicio de corte solidarios, que no es todo lo que hacemos eso. Realmente, como digo, estamos pasando una etapa muy mal en Curuzucuatiá y en el mundo. Damos gracias que en nuestra ciudad no tenemos contagiados. Eso hay que agradecer mucho también, cuidarse y cuidarnos. Así que también tenemos pequeños obsequios para las alumnas, que se vienen entregando desde el martes pasado. Para cada alumna tiene una plantita. Y bueno, también se dieron a los concejales, como al señor intendente. Así que la verdad que estoy muy contenta con esto que estoy haciendo y muy contenta con las chicas que me están apoyando. Hay un proyecto muy probable que salga para ante el Día de la Madre. Eso voy a hablar con mis niñas, voy a hablar con las chicas. Si podéis, podemos hacer un sábado ante el Día de la Madre exclusivamente para las madres. Cortes solidarios exclusivamente para el Día de la Madre. Así que esa es una previa. Muy probable que sí, porque el objetivo que siempre tengo, lo cumplo. Soy una persona muy positiva, así que ahí lo estuvimos hablando con las concejales. Y muy probable que va a salir ese corte solidario para el Día de la Madre también. Exclusivamente para las madres. Exclusivamente para mujeres. Perfecto. Entonces decimos que estén atentos las madres, que hay un regalo especial. Y no, bellas hoy, a través de Marta, bueno, este regalo de embellecer. Justamente ahora viene la primavera también, ¿no? Donde todo empieza a florecer. Y vemos algunas flores también como regalo y presente. Contanos un poco, ¿no? De la gente se acerca. Sí, sí, yo siempre digo que para ponernos bellas, sobre todo las mujeres, no tenemos edad. A veces dicen, no, porque yo me siento con una exclusiva edad. No, la edad no importa para ponernos lindas. Las mujeres siempre tenemos que estar lindas, para lo de afuera como para lo de nosotros. Nosotros mismos nos tenemos que ver hermosas, porque realmente la mujer tiene que estar linda. Y hoy en día, que es el mes de la primavera, con más razón. Y por eso le estamos brindando todo esto. Yo siempre digo que la mujer con un pequeño obsequio que le hagamos, la mujer se siente feliz de la vida. Así que estoy muy agradecida, como te dije. Y bueno, vamos a esperar esta previa, a ver si la podemos concretar para un sábado antes del Día de la Madre. Que seguramente que sí. Seguramente que va a volver a ser bellas hoy. Presente, así va a estar, ¿eh? Así será. Muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que hoy concurrieron muchísimo porque el tiempo nos ayudó. El otro fin de semana nos jugó en contra también del clima, que estaba lloviendo. Pero este fin de semana bastante nos ayudó. Entraron alrededor de 20 personas. Así que trabajamos muy bien. Y las chicas también se portaron muy bien. Así que estoy muy agradecida nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias. Felicidades. Y también queremos felicitarnos al emprendimiento, a esta disposición, de esta jornada solidaria. Donde, bueno, mucha gente se ha beneficiado, ¿eh? Gracias una vez más. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias a esta firma de belleza que me han invitado a poder participar en este evento. Orgulloso. Ya que pasaron muchas visitas importantes como son los funcionarios de esta ciudad de Curuzú Guatía. Y como siempre digo que en Curuzú Guatía me siento como en mi casa. Así que muchísimas gracias a todos de corazón y siempre brindándole mis humildes canciones. Muchas gracias. Muchas gracias.